Para seguir hablando de inseguridad, San Juan de Miraflores, ahí se encuentra Ayrton Luera mientras veíamos estas imágenes que también compartíamos con ustedes más temprano. Un motociclista que está abordado por unos delincuentes, que termina finalmente sometiéndose. Él lanza incluso la llave, pone la moto de costado e intenta huir. Pero estos sujetos se ensañaron con él, terminan disparándole, vean. Él intenta escapar, incluso ya había lanzado la llave, y es ahí donde le disparan. Terminan huyendo del lugar estos sujetos. Ayrton Luera está en esta calle. Parábamos todos los detalles. Ayrton. ¿Qué tal compañeras? Buenos días. Preocupante en realidad la situación que se vive en San Juan de Miraflores. Nosotros la semana pasada hicimos un informe de las diferentes zonas de este distrito que están plagadas de delincuencia y la poca respuesta que hay por parte de la municipalidad, nula en realidad. Hasta el momento nosotros no hemos podido conversar, por ejemplo, con la municipalidad. Y los estragos los vienen pasando justamente los vecinos, los ciudadanos, que tienen que enfrentarse día a día a esta delincuencia, que en este caso, como a Alessandro, le han quitado su herramienta de trabajo. Él se da cuenta que estos delincuentes, compañeras, lo vienen siguiendo por varios tramos, y el objetivo era quitarle la motocicleta. Alessandro, ¿cómo estás? Tú has terminado herido, porque estos delincuentes no han tenido reparo en dispararte. ¿Cómo es que tú te das cuenta que ellos te seguían ya cuando estabas llegando a la casa de tu primo? Me comentabas. Buenos días. Sí, buenos días. El día 14 me roban mi motocicleta. Yo me dirigí a comprar mi cena y luego dirigirme a la casa de mi primo, y posterior me dirijo a mi casa. Y como veo que la puerta está cerrada, vuelvo a la casa de mi primo, y en ese tramo, a una cuadra de la casa de mi primo, comienzan a seguir dos motos. Y en el transcurso de la persecución me disparan tres veces, y ya cuando caigo al piso, boto la moto, me disparan dos veces, y una bala me cae acá, entra y sale, pues, ¿no? Eso, ¿no? Y lo que pido es mi moto, justicia y lo que tengan que proceder, ¿no? Ahora, Alessandro, lo más probable es que incluso estos delincuentes hayan tenido pensado robarte en la misma puerta de tu casa, y al ver que tú te vas, te desplazas a otro sitio, ¿es que todavía te siguen hasta allá? No creo. Cuando veo las cámaras por acá, no veo que nadie me sigue, ¿no? Pero igualmente no me puedes poner con esa moto afuera de mi casa. Y lo que hice fue regresar a la casa de mi primo, como te comento, y lo que me imagino es que me han seguido o han pasado el dato que he estado, porque yo paro por acá nomás, como no tiene, la moto es nueva, no paro por otros lados, solo acá una cuadra, dos cuadras, nada más. Y me imagino que se han pasado el dato que hay una moto nueva sin placa, y es donde me han seguido, seguro, y yo recién me doy cuenta ahí que a una cuadra de la casa de mi primo que me siguen, bueno. Tú has logrado quizás contratar con la policía, has puesto la denuncia. ¿Quién te ayuda en todo caso en este momento? Porque como tú dices, ellos ya venían haciendo disparos al aire. Sí, o sea, como te comento, como cualquier vecino te puede ayudar y todo, pero cuando veo un arma de fuego nadie te ayuda, pues, ¿no? Porque, por seguridad. En cuestión de la policía, puse mi denuncia y todo, pero ese es un proceso, ¿no? Y lo veo en Fiscalía si no me equivoco, pero más nada, ¿no? Solo pongo mi denuncia y se hacen las investigaciones, ¿no? ¿Cuánto está valorizada quizás la moto? Dígame. ¿Cuánto está valorizada? 4.300 dólares más o menos. Ahora, lo más, digamos, trágico de esto es que a ti te han dejado prácticamente sin poder caminar, no estás trabajando. Sí, este, en realidad me dieron 5 días, pero es como que, no, no, no es dable que me den 5 días por una herida de bala, pues, ¿no? Y yo tengo que ir a trabajar, me dejan sin trabajar, yo trabajo y estudio, también no estoy yendo a estudiar. Y además, su moto, que es su herramienta. Y así, pues, ¿no? No me dejan, no me dejan trabajar ni estudiar, ¿no? Pamela, además, Claudia, afortunadamente, realmente, la bala no ha herido el hueso, no ha terminado fracturando tu hueso porque la circunstancia hubiese sido muchísimo peor. Claro, hay balas que se estillan, pero felizmente, gracias a Dios, estoy vivo y la bala solo entró y salió, ¿no? Y cuando tú estás en el suelo, quizás, Alessandro, ya entregaste la moto, pero esos delincuentes te seguían diciendo algo, ¿no? Tal vez por la adrenalina no me di cuenta o no escuché, pero, o sea, mi intención era botar la llave, botar la moto y meterme en la casa de mi primo, ¿no? Pero aún así me tiraron la bala, no sé por qué, pero, bueno. Qué desarmados realmente. Pamela, Claudia, Alessandro tiene el retorno si ustedes tienen alguna consulta. ¿La policía ha hecho algo hasta el momento, Alessandro, por tratar de encontrar a estos delincuentes? Solo me dijeron que iban a investigar, iban a seguir el caso, pero más nada, ¿no? Como le digo, eso ya es un caso que primero lo siguen ellos y luego fiscalía. No me dijeron nada más. En pocas palabras, la traducción de esto, ya te aceptamos la denuncia, será la fiscalía la que tenga que trabajar. Ay, el pan de cada día con eso, Alessandro. Nosotros seguimos tu caso de cerca, volveremos seguramente a contactar contigo. Pronta recuperación para ti. 8 con 13, vamos con internacionales.